En fin, Omar, tengo una curiosidad, he visto en tu documentación, ¿nos puedes contar qué es eso de que tienes fobia a dormir? ¿Fobia a dormir? ¿Miedo a dormir? Sí, pues una... Esto es algo que, bueno, ya lo hablo con más naturalidad, pero es algo con lo que llevo muchos años, desde los 14 años, y que realmente es algo muy común, ¿vale? O sea, lo pensáis que es algo raro, algo muy común, y es el miedo a cuando te estás quedando dormido, ese momento en el que tú sientes que ya vas a perder la conciencia, y pues a mí esto me horroriza. Entonces, pues muchas veces, o sea, lo que suelo hacer, bueno, ya con el tiempo he ido mejorando, ¿no? Pero lo que suelo hacer es me tomo mis... Tengo mis pautas para dormir, y luego me tomo mis cosillas para dormir, que me ayudan de vez en cuando, otras veces no me ayudan tanto, pero bueno, ahí vamos. Tomas pastillas para dormir. Pero es algo muy normal, lo juro. Pastillas para dormir, y luego... Y cuando te acuestas, ¿te pones la tele para despistarte o alguna cosa? Sí, muchas veces me pongo... Durante un periodo me pongo series, ahora veo mucho Experiente X, me desconcentra y me gusta. Antes veía Cámara Café, por cierto, hace muchos años veía Cámara Café, y voy cambiando. Mira, ¿ves? No me pongas la música de Experiente X porque me duermo. Oye...